Hola, yo soy Lucas Uvegi y hoy en la receta que voy a enseñar acá en el canal es una receta de cómo se fuera un marzipán, pero es hecho de leche en polvo y yo voy a enseñar cómo hacer algunas frutas modeladas para hacer unos bocaditos en su fiesta infantil. Para empezar la receta, entonces vamos a poner en un bol acá dos tazas de leche en polvo. Esta leche en polvo es integral, y después vamos a agregar dos tazas de azúcar impalpable. Este es un azúcar impalpable, algunos países hablan de azúcar en polvo o azúcar glas. Es aquel azúcar que es muy fino, azúcar palco también, es un azúcar muy fino que es agregado a maiceno, a miro de maíz, adentro de ese azúcar. Entonces, la misma cantidad de leche en polvo y de azúcar. Acá yo estoy utilizando dos tazas de cada uno. Y después vamos a agregar poco a poco leche condensada. Y vamos a sobar hasta obtener una masa, que es una masa que no se pegue en las manos y que también no se agriete con facilidad. ¡Gracias! 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 Entonces, acá yo voy a mostrar el punto de la masa, es este, y acá tenemos nuestra masa lista para hacer los modelados. Acá hacemos en Brasil algunos modelados para que los niños coman en la fiesta con esta masa, como si fuera modelado de marzipan. ¿Sí? Entonces, ¿qué usted puede hacer acá? Yo voy a enseñar cómo hacer algunas frutas para hacer en su fiesta o también para decorar hasta mismo sus pasteles. ¿Sí? Entonces, acá vamos a empezar haciendo una naranja. Para hacer la naranja, yo voy a hacer una bola para sacar todas las grietas de la pasta. Entonces, después que yo hice la bola, vamos a pasar esta bola en el serpillo para tener una textura de la cárcara de la naranja. ¿Sí? Después que yo hice la textura de la cárcara de la naranja, yo voy a sacar, voy a mojar acá un clavo y voy a pegar arriba de la naranja. Después, vamos a dejar secar por más o menos una hora para hacer la pintura. Acá yo voy a utilizar un colorante en polvo para hacer la pintura. Entonces, yo voy a utilizar un verde manzana. Entonces, voy a pintar acá en la parte de arriba de verde. Después, voy a utilizar un poquito de polvo amarillo. Y después, voy a pintar también con polvo naranja. Y acá tenemos nuestras naranjitas listas. Y ahora, vamos a hacer una pera. Para hacer la pera, yo voy a hacer una bola también para sacar las grietas. Después, yo voy a hacer como si fuera un cono. ¿Sí? Y después, vamos a pegar también un clavo en la parte de arriba con un poquito del agua. Vamos a dejar secar. Y para la pintura, voy a utilizar un poquito de polvo verde y también un poquito de polvo amarillo. Fíjate que hay peras de varios colores. Verdes, un poquito de naranja. Está bien, usted puede cambiar el color sin problema ninguno. ¿Sí? Y ahora, vamos a hacer la manzana. Para hacer la manzana, voy a hacer una bola para sacar las grietas. Y después, voy a hacer como un cono. ¿Sí? Cuando yo hacer el cono, la parte más fina del cono va a ser la parte de abajo de la manzana. Y en la parte de arriba, voy a apretar un poquito mi dedo así para dar acá el movimiento, el formato, en la verdad, de la manzana. Después de eso, vamos a pegar el clavo con un poquito del agua y vamos a dejar secar también. Para la pintura, yo voy a utilizar un poco de colorante verde en la parte de abajo y un poquito de amarillo también. Voy a pintar y después de eso, voy a pintar, hacer la terminación de la pintura con el rojo. ¿Sí? El colorante en polvo rojo. Fíjate que en todos los colorantes yo no voy a diluir en nada, ¿sí? Solamente el colorante en polvo para superficie, ¿sí? Y después, solamente eso con la fruta seca, ¿sí? Con las frutitas modeladas secas. Solamente eso, ¿sí? Y después, vamos a hacer acá el plátano. Para hacer el plátano, yo voy a hacer acá un cilindro. Después que yo hice este cilindro, voy a apretar las dos puntas para que se quede más fino. Y vamos a dejar secar también. Para la pintura, yo voy a utilizar un colorante en polvo amarillo y también un poquito solamente de verde. Y acá, para hacer las manchas que hay en plátano, yo voy a utilizar un colorante en gel, ¿sí? Y aquí, negro, en color negro para hacer las manchas. Acá, estas, las frutas tienen cerca de 25 gramos cada una, ¿sí? Y usted puede hacer, después de hechas, la durabilidad de ellas son más o menos 7 días. Lo que yo recomiendo es que, después que estén todas pintadas, que usted guarde ellas tapadas para que no se seque mucho. A veces, esta masa, cuando está en reposo de un día para el otro, mismo sin modelar, que tenemos que poner adentro de una bolsita, ¿sí? Para que no se seque. En el otro día está dura. Si ella estuviera así, solamente es agregar un poco más de leche condensada hasta llegar al punto que usted quiera para modelar, ¿sí? El sabor es muy, es muy sabrosa, ¿sí? No se queda muy dulce también esta receta. Y usted puede hacer para modelar, hacer modelado de personajes también. Puede ser ositos, que sea. O sea, puede utilizar su creatividad para utilizar esta masa. Y también puede hacer estas frutas para las fiestas, sí, o también para decorar sus pasteles sin problema ninguno. Y si usted no es suscrito aquí a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana, a donde vamos a tener acá un video hecho especialmente para vos. Y si usted gustó de esa receta, entonces me deje un comentario acá abajo. Quiero saber lo que quieres aprender acá también. Alguna receta de su país, de Brasil, o lo que quieres aprender, me deje acá también un comentario. Porque yo quiero saber, quién sabe la receta que usted quiere, no va a ser el tema de nuestro próximo video. ¡Gracias!